Puerto Quito Lodge les ofrece un servicio totalmente diferente, aquí es un trato totalmente personalizado en el cual usted va a recibir todo el confort, la cordialidad y lo que nosotros ofrecemos es una piscina muy amplia que le permite a usted poder disfrutar en grupos o con todo su grupo familiar, tenemos un bar en el cual usted tiene villa, tenemos mesa de futbolín, tenemos un bar que está abierto hasta la noche con todo lo que es coctelería, servicios de cervezas, agua, fruta, jugos de fruta de aquí que se producen en la hostería. Muy bonitas las instalaciones, también que vengan a la gente de Quito, cuentan con todas las medidas de seguridad, me parece muy bueno que el municipio esté tomando cartas en el asunto y más que nada que esté apoyando a los pequeños emprendimientos de aquí de la zona, eso es muy bueno que se siente el apoyo de las autoridades, eso es muy bueno. Bueno es una vivencia muy muy hermosa, primeramente porque es un lugar para relajarse y se viene a conocer las formas de producción que da este sector como es Puerto Quito. Tiene muchos espacios verdes, además de esos sitios lo que nosotros buscábamos que era el camping, les recomendamos que visiten Puerto Quito, sobre todo la hostería Puerto Quito, es una hostería que cuenta con muchos espacios verdes, lo que es piscinas, canchas deportivas. Yo invito a toda la gente que venga a esta zona del noroccidente de Pichincha, ya que es algo muy especial y el contacto que usted obtiene con la naturaleza es algo que a uno le renueva las baterías para poder seguir con las labores del día a día. Vengan y disfruten de todo lo que les puede ofrecer Puerto Quito y en especial nuestra hostería a Puerto Quito y en especial nuestra hostería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!